Algunas de las cargadas que se vivieron durante todo el día, empezamos por esta de Brasil, con el plantel allí dice Brasil ya está listo para la final del Mundial, formando frente a un plasma y después el gran ídolo Mascherano, todo para vos Mascherano, sos lo más grande vestido como el Che Guevara, hoy se habló y mucho de Javier Mascherano, allí estamos viendo la tapa de lance, atentos Germán, Walter que la van a ver mañana allí, y alemanes desde Crianciniat, somos alemanes desde la cuna, dice la tapa del diario Lance y lo tenía allí a Podolski, un Twitter de Falcao, un tweet en realidad por mi esposa que es argentina, mis amigos que están allí y los nueve maravillosos años en este país, felicitaciones Argentina, dice Falcao, día de la independencia y está Mascherano vestido como el general San Martín, a ver, cosas que se dijeron sobre Masche, negocia con los fondos buitre y te trae el vuelto Mascherano, un genio, Masche si quiere te quita lo bailado, por ejemplo, decía otro de los tweets, y acá lo vemos al mono Mario que dice, Alemán, ¿humillaste a mi hijo? Ya vas a ver cuando te agarre el domingo, el título es Venganza Mundial, Germán.